Diferencia por identidad y preferencias sexuales separan al estado de Florida de Disney y se le despoja de ciertos privilegios especiales. Uno de los proyectos de ley firmado por el gobernador Ron DeSantis eliminaría el estatus único que permite a la compañía operar como un gobierno independiente en sus parques temáticos del área de Orlando. Tras un enfrentamiento político por el rechazo de The Walt Disney Company a esta ley conocida también como Don't Say Gay, Florida ha despojado al reino mágico de Disney World de todos sus privilegios. Ni siquiera 48 horas ha tardado al republicano Ron DeSantis, gobernador del estado, en acabar con uno de los fueros que se remonta a la década de los 60 cuando Walt Disney obtuvo esta licencia. ¿Pero de qué se trata este controversial proyecto de ley conocido como Don't Say Gay? Este estatuto prohibiría en primera instancia enseñar sobre orientación sexual e identidad de género en las aulas. De acuerdo con la legislación, los distritos escolares no pueden alentar la discusión sobre la orientación sexual o la identidad de género en los niveles de grado primario o de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de estudiantes. La salud mental del menor podría estar en riesgo, pues esta ley que recae en una población que de por sí ya es marginada hace temer que la ley restrinja la capacidad de los estudiantes para hablar confidencialmente con los consejeros escolares, algunos de los cuales son el único recurso disponible para los estudiantes. Gracias. 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 Gracias.